Estuvo detenido recién de las 7 de la tarde del día 19 y salió el día 20 de septiembre a las 7 de la mañana. El día 19 de la noche, tipo 2 y media de la noche, a nosotros nos llamaron por teléfono, ni siquiera a mí, ni siquiera a mi mamá, ni siquiera a mi hermano, sino que por una tercera persona, nos llamaron de que teníamos que estar en Chanco para control de detención. Lo único que quedó es que le quitaron los celulares a los tres que no podían salir del país y no podían tener comunicación entre ellos. Y finalmente fueron cada uno para su casa y eso fue todo. ¿Qué te parece esa medida judicial hasta el momento? Horrible. Horrible. Porque créeme que si había sido cualquier otra persona, en este minuto yo creo que todavía está detenido. Porque mató a alguien. ¿Tú crees que goza de privilegios por ser hijo de un político? Puede ser, puede ser, porque a veces la plata y todo hace muchas cosas. Vamos a comenzar con nuestro tribunal. Está Nelson Ávila, Tati Pena y Aldo Duque ya dispuestos a conversar aquí. Querido tribunal, quiero partir conversando con esto de las dos justicias que hablábamos al comienzo del programa según la teoría de Fernando Monsalve, abogado creyente en el caso Orellana. Y quiero partir con usted porque viene precisamente de ese ámbito, Don Aldo. En este caso donde hay involucrado el hijo, donde está involucrado el hijo de un político, de un timorel de un partido como es Carlos Larraín, ¿hay dos tipos de justicia? No, porque recordemos que no es el primer evento en que el hijo de un político está involucrado en situaciones de esta naturaleza. Recordemos que previamente la hija de una candidata presidencial, específicamente la señora Michelle Bachelet, también había protagonizado un hecho parecido. El hijo del ex parlamentario señor Júlio Martínez también, el ex ministro de Consuelo Alvear. O sea, aquí lo grave no es eso. Aquí lo grave pasa por el delito a mi juicio de obstrucción a la justicia. Porque perfectamente este joven podría ser inocente. Perfectamente las pericias tanatológicas podrían comprobar que el peatón iba en estado de unidad y como consecuencia de aquello fue el protagonista del accidente y el conductor no tuvo responsabilidad. Podría ser. La pregunta es, ¿por qué salió la fuga? ¿Por qué montó una teoría de descubrimiento? ¿Y por qué se mintió la justicia? Eso es más grave, tanto más que el accidente de mi juicio. ¿Eso, la obstrucción a la justicia puede tener una pena de...? No, son penas bajas, pero es 61 y 540 días. Pero el problema es que la señal que se da es perniciosa, es peligrosa. Porque se monta, aparentemente, todos estamos hablando de un supuesto. Se está diciendo, mire señor, aquí muerta una persona, él no sabe que está muerto, lo impacta, no se detienen, sigue en su marcha al cabo de una hora recién. Se da cuenta, carabineros, no por el conductor, sino por un tercero, hablando de un vehículo blanco, el vehículo amarillo, claramente una maniobra distractiva, y posteriormente las indagaciones del carabineros permiten establecer que efectivamente, por los rastros que quedaron en el lugar, el vehículo es amarillo. Cuando es controlado por el carabineros, a ver señor, y este foco quebrado, ¿qué tiene que ver? Y el vehículo es amarillo. Y ahí confiesa. Eso, a mi juicio, es lo grave. Porque el accidente perfectamente puede ser inocente. ¿Qué duda cabe? Puede ser inocente, puede ser culpable. Pero lo grave en mi juicio es la obstrucción a la justicia. Eso es lo grave.